Un saludo en el nombre del Señor y en el de la Santísima Virgen María. Mi nombre es Jean-Pierre Cortés. Estamos celebrando el Día de Acción de Gracias en Estados Unidos y ojalá que lo celebren en todo el mundo porque es una bonita oportunidad para agradecer ¿a quién? A Dios, a nuestra familia, a nuestros amigos, a nuestros enemigos, a nuestra iglesia. Pero la pregunta del millón de dólares es ¿sabemos agradecer? Te invito a que si puedas leas este libro que se llama El Camino de la Felicidad del Padre Santiago Martín, fundador de Los Franciscanos de María, Misioneros del Agradecimiento, o que puedas ir a YouTube y busca el canal de Magnífica TV de Los Franciscanos de María y busca y escucha esta linda oportunidad de cómo aprender a agradecer. Pero en el libro me gustaría leerles unas cinco, perdón, tres hojas, un video cortito, para que entiendan el por qué es necesario agradecer, lo cual me incluyo, yo como ustedes estamos aprendiendo el día a día. Bueno, del prólogo de este libro del Camino de la Felicidad del Padre Santiago Martín. Desgraciado significa no solo sin suerte o cargado de calamidades, sino también sin gracia, sin unión con Dios. Quizá por eso se aplica el término a las personas malvadas, a los cuales se les tilda así como un insulto. Pero desgraciado es muy parecido a desagradecido, y ambas tienen raíces comunes. He hecho, dice el Padre Santiago, este ejercicio filológico tan rudimentario porque estoy convencido de que las palabras fueron creadas para expresar convicciones profundas, que con el paso del tiempo hemos olvidado, pero que siguen siendo reales. Estoy seguro, dice el Padre Santiago, porque he tenido ocasión de comprobarlo en un sinfín de ocasiones, de que las personas que no saben agradecer son muy desagradecidas. Lo son porque no se dan cuenta de que hay muchas cosas que les están yendo bien en la vida. Lo son también porque, al no agradecer, cansan a los que les rodean, por lo cual reciben mucho menos amor del que podrían recibir, con lo cual aumentan su desgracia, su infelicidad. El desagradecido es una especie de maldito que se autodestruye. Alguien que estropea todo lo que toca, aunque esto no ocurra inmediatamente. Está condenado a llorar sin descanso, a vivir amargado y amargar a las que están a su lado. No sabe disfrutar de lo que tiene, porque no se percata de qué lo tiene. Solo lo valora cuando lo ha perdido y entonces se convierte en otro motivo más para quejarse y para aumentar la autoconciencia de su desdicha. A la vez, como he dicho, dice el Padre Santiago, cansa a todos, pues por mucho que le quieran, resulta agotador amar a quien no sabe agradecer y solo unos pocos, quizá exclusivamente los padres, son capaces de permanecer junto a alguien así. Es frecuente en los libros llamados de autoayuda, incluir un capítulo dedicado al agradecimiento, puesto que psicólogos y terapeutas son conscientes del efecto sanador de la gratitud. Una gratitud que es valorada por todos como una de las principales virtudes humanas, por más que sea de las que menos practican los humanos. Sin embargo, se suele olvidar no solo el papel central del agradecimiento en la búsqueda de la felicidad, sino también su origen religioso. Al olvidarlo, se cercena la raíz de la gratitud y se hace mucho más difícil su práctica, por más que se siga insistiendo en lo útil y conveniente de la misma. Además, y precisamente por ese olvido de la raíz religiosa de la acción de gracias, cuando se invita a quien está sufriendo a que rememore las cosas que le van bien en la vida, para al dar gracias por ellas, hacerse consciente de que existen, se tienen en cuenta solo las de orden material, incluyendo entre estas el afecto que se recibe de amigos y familiares. Pero todas esas cosas, salud, edad, dinero, cariño, son frágiles y pasajeras. Por tener su origen en el ser humano, están llamadas a dejar de existir en algún momento, o al menos a cambiar la forma de su existencia. Por el contrario, las de orden estrictamente espiritual no pasan nunca, no se deterioran, y debido a eso son las que deberían ser consideradas en primer lugar para que pudieran convertirse en un punto de apoyo firme e indestructible. Precisamente porque solo nos fijamos en las cosas materiales, es por lo que con frecuencia nos sentimos desgraciados, pues o bien esas cosas no las hemos tenido nunca, o las hemos perdido. En cambio, si además de estas, e incluso antes que estas, pusiéramos nuestra atención en las espirituales, tendríamos los elementos necesarios para sentirnos afortunados más allá de las contingencias de la vida. ¡Uf! Que son muchísimas. De ahí la importancia, incluso desde una perspectiva de autoayuda, de centrar el agradecimiento en lo que no pasa nunca, en lo que ningún avatar, ninguna desgracia puede destruir, y eso solo es Dios. Dios es el primero que nos ama, y nosotros debemos darle todo su agradecimiento. Jesucristo habló en una ocasión de la sagacidad de aquellos que construían su casa sobre la roca. Pues bien, la roca firme, sobre la que colocar los cimientos de nuestra vida, de nuestra felicidad, es Dios. Dios, Dios, el inmutable, el que existía, existe y existirá, el que ha creado todo, el que se ha hecho hombre por amor al hombre, el que ha muerto y resucitado para salvar al pecador y darnos la esperanza de la vida eterna. Ese Dios es la roca firme sobre la que construir nuestra casa, y el material de construcción es el agradecimiento. Wow, miren lo que dice el Padre. Con muros de gratitud, firmemente arraigados en la certeza de la existencia de Dios y de su amor, se puede construir un hogar habitable que desafíe las tormentas de la vida, que repito, son muchas, y que proporcione a quien viva allí un ambiente acogedor y humano, incluso en los peores y terribles momentos que sin duda acaban siempre por venir. Después, asentada la casa en el agradecimiento a Dios, ésta se refuerza con la gratitud debida a tantas cosas y a tantos, la familia, la salud, el dinero, los amigos, la iglesia, la patria, e incluso nuestros trabajos. Se consigue así una persona agradecida, sorprendida al descubrir lo afortunada que es, feliz porque se sabe amada y por si fuera poco capaz de hacer felices a otros, amar a otros, porque devuelve el amor recibido a través de obras de agradecimiento. Por eso, enseñar a agradecer es enseñar a vivir de forma plenamente humana. Mis queridos amigos, nuevamente, ojalá puedan comprar este libro, El Camino de la Felicidad, del Padre Santiago Martín, o ir al YouTube y buscar las homilías, las diferentes conferencias que el Padre ha hecho en EWTN, el Canal Católico Mundial, y aprendamos a agradecer. Un fuerte abrazo.